¿Qué os recomendaría a las chicas? A las escuelas, a las universidades, a los centros, siempre vais a encontrar a alguien que os reciba y que os enseñe todo lo que hay por aquí, no os hacéis una idea de lo que hay en las universidades hoy en día y de lo que la tecnología es, para lo que la tecnología vale. ¿Agrónomos poco tecnológico? No os confundáis, venid a verlo.